Muchas de las cosas de las que hemos hablado se han diseñado pensando en lo que podríamos hacer en los próximos 30 años. Me sorprende lo cerca que hemos llegado. Cyberpunk se centra básicamente en cómo la calle y la gente corriente utiliza la tecnología para luchar contra los que mandan, es decir, las grandes empresas, las personas con poder, los de arriba. La tecnología es la herramienta. La tecnología te permite hacer cosas que te ponen al mismo nivel que los que tienen poder. Esto significa que las cosas que solo eran accesibles a los ricos y poderosos, ahora son accesibles gracias a la tecnología a las personas que no son de ese 1%. De hecho, se nos propuso hacer un videojuego sobre Cyberpunk desde el 86 o el 87, pero había dos problemas. Uno, era que la tecnología no existía. Nos costaba demasiado hacerlo. Por ejemplo, yo trabajé en un juego que se llamaba Matrix Online y teníamos que forzar la tecnología para hacer las calles. ¿Cómo sería un mundo Cyberpunk si no podemos crear multitudes y recrear calles y vehículos y todo ese tipo de cosas? Era imposible. El segundo motivo era que como la tecnología se estaba haciendo tan accesible, teníamos que dar con alguien que tuviera la misma idea y la misma visión sobre el mundo. Pero vais a ver cuánta muerte hay a lo largo de todo el trailer. Hay cosas en las ventanas, reflejos, cosas en los periódicos, desperdigadas bajo los cuerpos destrozados, cosas así. Son cosas que no se pueden contar completamente en un videojuego convencional, porque provienen de la imaginación del maestro del juego. Así que muchas de las cosas que verá la gente, o eso espero, es lo que yo habría visto si yo estuviera dirigiendo el juego. Y verán tal y como yo imaginé que sería la escena. Cuando escribí Cyberpunk, había secciones en las que nos centramos en hablar de las inundaciones por causa del cambio climático. Y en ese momento pensábamos que no era posible que pasara. Va a ser muy interesante porque los problemas que yo me estaba inventando o extrapolándolos al juego se convertirán en los problemas principales dentro de unos 20 o 30 años. ¿Qué pasará cuando las inteligencias artificiales de las que hablo en el juego empiecen a controlar las cosas? ¿Cómo las diseñamos para que se centren en los intereses comunes y no en su propio interés? ¿Cómo encontramos trabajos significativos para las personas y que no se dediquen a vivir la vida y se conviertan en cascarones humanos? Estas son cosas con las que tenemos que lidiar o al final nuestro futuro será un mundo Cyberpunk. Espero que seamos lo suficientemente listos, tanto para evitarlo como para pensar que en realidad es posible. Así que lucha por tu futuro si quieres tenerlo. ¡Suscríbete al canal!